Y vos, te escapaste del hogar Piñeiro, ¿no? Vos no hablás con los pajaritos, vos sos cana. Hoy sentís que no tenés la suerte de Melody. Pero vas a ver, cuando seas mayorcita, va a venir a rescatarte un príncipe. Se va a llamar Ramiro. Rubio, lindo. Dejate rescatar, ¿sí? Déjate rescatar.